Tuve un cheque como emocional, cuando lo hice, yo siempre he dicho que yo le tengo temor a Dios, siento que yo, si hablan de mí, yo sí siento que Dios castiga cuando hacen las cosas malas y yo sentí eso como, hice eso y al otro día me convulsionó mi hija, la tuve que llevar en mis brazos casi muerta, yo sentía que me iba a morir, volteo los ojos, entonces sentí eso como un castigo. ¡Suscríbete al canal! En vivo y a todo color, a lo mejor usted no va a saber quién es si yo le digo Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, pero si yo le digo Yesid Uribe, pues claro que va a saber quién es, a como el kilo de brazo, baby. No, apenas estamos ahí creciendo. Oye, cuéntame, ¿primera vez que vienes aquí a México? Sí, mi chicuela, pero primero voy a decir que estoy cumpliendo un sueño, acabo de subir una historia diciéndolo, porque soñaba con conocerte, te vi, yo creo que tú has sido un pilar importante en mi carrera, porque fue el momento en el que yo quise comenzar a componer. ¿De verdad? Sí, cuando vi tu programa, que entrevistabas a tantos compositores que no conocía tampoco, yo, yo quiero componer, y me veía, me vi todos los programas, todos, todos, todos. ¡Guau, qué emoción! Sí, es muy lindo. Deja, levanto mi chonín. Oye, a mí me encanta que estés aquí, y aparte, no te pude ver en tu primera vez, no es cierto, esta es la segunda, porque la primera veniste con Alejandro Fernández a la Plaza de Toros. Sí. ¡Qué manera de abrirte el país! Es una experiencia. El potrillo, ¿no? Qué linda persona es. Sí, sí, una bella persona, una experiencia única, la verdad, fui el único artista invitado, porque aparte de su hijo, y a tremendo evento, pues al homenaje a Vicente, 50 mil personas, fue muy, muy bonito. Cuéntame, ¿qué encuentra uno en un concierto de Jesse Uribe? Bueno. Aparte de lo evidente. Bueno, yo soy, yo soy cantante, compositor, intérprete y todo, pero mi plus realmente, yo creo que lo que más me ha dado a mí reconocimiento es el show en vivo. Yo trato de, aparte de que, pues si canto bonito, pues me gusta. Sí, cantas bonito. Me gusta interpretar y me gusta ser muy coqueto también en mi show, porque yo le canto al amor y al desamor o al despecho, como se dice. Y bailas bonito también, hay que decirlo. Me gusta. Pero sí. Ah, algo importante, chicas, es Aries. Y ya saben lo que dicen de los Aries. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pues que son incoquetones, que son muy buenos allá en el You Know What I Mean. Y que son muy, con una personalidad muy fuerte. Ah, qué bueno. Pues ese soy yo. Pero bueno, yo disfruto mucho estar en el escenario, soy muy coqueto también, soy romántico también, tengo esas facetas en mi show y yo sé que la gente disfruta de eso. Cuenta de los carteles que llevan las señoras. Ah, no. Las señoras mayores. No, sí, las señoras, soy muy bueno para las señoras mayores. Para hacerle la noche a las señoras. Es que van señoras mayores, como yo comprenderé, a los conciertos del hombre y entonces él les canta, les agarra la cara, las abraza, baila con ellas. O sea, ¿cómo salen las señoras? Es que me gusta mucho. Eso fue un momento de mi vida. Mi abuelita, pues mi abuelita nunca vio, me vio cumplir mis sueños y una vez la subí al escenario cuando pues no era reconocido ni nada y una señora en algún momento ya cuando tuve reconocimiento me hizo recordar mucho a mi abuela. Entonces se volvió como un momento íntimo, bonito de esa canción porque siempre me piden la de Pídeme la Luna. Ok. Que la cantamos en cumbiesita. Entonces, siempre digo que esos momentos de antes cuando conquistábamos con esas canciones lindas, ahorita es puro perreo y pura cosa, ya no conquistan con música. Es que es raro el que conquista ya con música. Pero bueno, eso es algo que... Pero no hay que quitar el dedo del renglón. No, no, no. Hay algo, eso es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta escribir romántico y despecho, pero un despecho dicho de una manera... ¿Cómo se le llamaría el género que tú haces? Y bueno, y muchos compañeros tuyos en Colombia, porque a mí me da como mucha impotencia que de pronto en las entregas de premios o en este tipo de cosas no toman en cuenta a todo ese movimiento tan grande que tiene Colombia de esta música. ¿Cómo se le llama allá? ¿Música de despecho? ¿Música popular? Es música de despecho. Realmente, como lo dices, Chicuela, no existimos en muchos premios porque quizá también es porque no nos hemos unido para hacerlo como el vallenato. El vallenato es de Colombia, pero se unieron para crear el género en Grammy, en muchos premios que reconocen. Yo creo que como es un género también, obvio, ahí tenemos artistas increíbles que nos abrieron las puertas como En Paz Descanse Darío Gómez, que es el rey del despecho. Que falleció recientemente. Sí, por eso se le llama también música de despecho porque el más grande ha sido Darío Gómez, está Luis Alberto Posada, Charri, pero yo creo que ahorita hay mucho joven, antes no pasaba, ahorita estamos muchos jóvenes ahí, pues digo joven y ya tengo 37. No, pues estás muy joven. Para los 40. No, cállate, la vida comienza a cumplir los 40, bebé. Ah, bueno. De mí te vas a acordar, de mí te vas a acordar. Entonces, somos muchos jóvenes que ahorita estamos ya pensando en eso, no solo soy yo, son muchos los que están intentando internacionalizar la música y realmente somos una ramita de la ranchera. La música popular o despecho es una rama de la ranchera. Por eso me encanta que tu país ame al mío. Mucho. Es decir, que tu país, que todo, no he conocido un colombiano que no me diga que desde niño oye Pedro Infante, Vicente Fernández. Así es. O sea, qué bonito. Y más los que trabajamos en eso. Yo crecí escuchando, mi papá es cantante todavía. Sí, también me enteré. Y yo crecí escuchando esa música y aparte de escucharla, trabajé en esa música. Así que para mí toda mi vida fue la ranchera, ranchera. Mi vida lo más grande ha sido y será. O sea, no te imaginas las veces que yo me he visto el video de la entrevista con Giovanni. Eso es mi vida lo más grande. Cuando toca la diseña. Bueno, yo me morí ahí. Porque esa es una de mis favoritas de él. Y luego se le olvidó el versito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo, pero yo decía, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo. Y me atreví. Porque era eso, tenía que ir. Claro. Y si sabes que hoy es su cumpleaños. Sí, hoy, hoy. ¿Cómo se le extraña a ese señor? No, tremendo. Yo siempre he querido ir a su tumba, a la parte donde está. Creo que cerca de aquí. A Julián Tla, sí. Siempre he querido ir a... Tienes que ir. Sí. ¿No conoces a José Manuel? No, no he tenido la oportunidad. Pues en breve lo conocerás. Así será. Y él te va a llevar. Vas a ver. Qué chévere. Oye, dime una cosa. Porque hay una canción que me gusta también que te grabo Cañaveral. Tus paisanos de Cañaveral. Cinco minutos. Sí. ¿Esa fue la primera grabación? Primera canción. Fue la primera canción que escribí. ¿Esa fue la primera canción que escribiste? Sí. Y no tenía ni idea que me la habían grabado en México. No tenía ni idea. Esa canción la grabé. Perdón, la escribí. La grabé para una disquera en Colombia, pero nunca hicieron nada. Y se quedó ahí. Yo como que la retiré porque fue un momento, Chicuela, te cuento, duro de mi vida. Al inicio yo me casé muy joven. Y tenía a mi niña de un año. Luna. Luna. Y yo hice algo indebido, pues. ¿Lusiste el cuerno? Sí. Era la primera vez que lo hacía. Y yo, eso fue como porque tuve un choque como emocional. Cuando lo hice, yo siempre he dicho que yo, yo, yo le tengo temor a Dios. Siento que yo, si hablan de mí, yo sí siento que Dios castiga cuando hacen las cosas malas. Y yo sentí eso como, hice eso y al otro día me convulsionó mi hija. Wow. La tuve que llevar en mis brazos casi muerta. Yo sentía que me iba a morir, volteo los ojos. Entonces sentí eso como un castigo. Y llegué a la casa y yo estaba sentado así como en una hamaca, no sé cómo le dicen aquí. Hamaca. Hamaca. Y empecé a escribir esa canción que dice, abre la puerta mi amor, quiero hablar contigo. Mis hijos no, mis hijos no deben pagar el error que he cometido. Por favor, no me los pongas de escudo, siento destrozarme, no la puedo mirar a la cara. Yo me siento el peor padre, qué dolor. Cinco minutos de placer me dañaron la vida que contigo formé. Por ser un cobarde y no controlarme, dejándome llevar por el deseo, ¿sabes? Cinco minutos de placer me dañaron la vida y ahora no sé qué hacer. Para demostrarte que solo sé amarte, que adoro a mi familia y no la quiero perder. Perdóname, mi amor, te lo pido. Por favor, no me dejes, que me siento perdido. Esos cinco minutos fueron mi peor castigo. Por favor, créeme. Esa fue mi primer canción. Historión detrás de la rola. Sí, y la verdad que nunca he querido lanzarla, pero... ¿Y te separaste ahí? Sí, me separaste. No, ahí no, pues luego muchos años me separé. Realmente me separé hace seis años, si no estoy mal. ¿Pero estás de acuerdo que eso nunca... O sea, ¿sí te lo perdonó o no? Yo... O sea, siempre estuvo eso ahí como que... Sí, eso siempre queda, el recuerdo. La verdad que siempre queda el puñal ahí. Y yo creo que también para ti fue una lección grande, ¿no? Sí, fue... No, como te cuento, para mí fue terrible sentir eso. Como una catarsis, ¿no? Sí, porque lo sentí como... Sí, como la cagué y luego luego ¡pum! Sí, porque una cosa es irse de uno de la casa, como lo hice, porque me enamoré. Claro. Yo me enamoré de Pau y dije, no, yo quiero ser feliz. Y como dicen que uno abandona a los hijos, mis hijos son felices. Tienes cuatro, ¿verdad? Sí, tienes, pues con su mamá, tienes una nueva pareja, o sea, son felices. Y tú también. No les hace falta nada a ellos. Y realmente crecer en un hogar donde no hay amor, donde pueda haber irrespeto, grosería, y eso no estoy de acuerdo. Yo soy un hombre que soy muy amoroso, muy cariñoso, y yo no podía perder eso. O sea, en mí, esa es mi esencia, soy cariñoso, soy muy amoroso. Eres Aries, bebé. Sí, entonces, yo siento que en ese momento, obvio, lo sentí, porque lo hice mal, lo hice mal. Sí, claro. Lo hice por... Calentura. Por calentura. Se fijan la honestidad del hombre, estoy en shock. No es la verdad. Qué padre que hablas con la neta. Tenía 20 años, y yo, pues, fue como mi primera experiencia. Claro, no, pues te agarraron bien jovencito. Sí, y borracho, y me emborraché ese día. Y ya para cuando acordaste. No. Ya ya ha bailado Berta. Sí, 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 es raro, pero son historias de la vida que lo hacen a uno fuerte también, y mira que esa historia me ayudó a que sea compositor, o sea, lo doy gracias a Dios por eso. Pero ahora también te grabó Alejandro Fernández, ¿cierto? Sí. ¿Ya salió, va a salir? Va a salir, va a salir una canción que... ¿Cómo se llama? Se llama, pues yo la tenía como dímelo en la cara, pero... Ah, ya me acordé, pero él te sugirió otro título. Creo que sí le van a cambiar el título, no sé todavía. Ayer hablé con él, le dije que quería escucharla, pero obvio por cuestiones de permisos de disquera y eso no, pero sueño escuchar esa canción en la voz de Alejandro. Se la canté en Caracas. Ok. Empecé a cantar... ¿Esa fue la que lloró? No, él lloró cuando le canté la de mi papá. Ah, ok. Siempre me decías que yo era lo que más amabas. Ahora no te acuerdas de mí, dímelo en la cara. ¡Wow! ¿Y cómo? ¿Cuál es el título original? Dímelo en la cara. A mí me gusta, dímelo en la cara, pero bueno, mi potri, que le ponga como quiera. Te bajo de la cama. Pero sí, que le ponga como quiera, pero que la cante. Sí, ya sueño con eso, escucharla. ¿Alguien más que sueñes que te grabe? Muchos. Ana Gabriel. Bueno, Noel me grabó. Quisiera que me grabara Julián. ¿Qué? Marco Antonio. Es que yo soy de alma. No, es que hay que... No, pero además hay que soñar en grande. Sí, sí, sí. Marco Antonio Solís, Nada Perdido Andas. Ahorita acabé de escribir con Edén Muñoz un tema, entonces ya lo hago como que me grabó Edén. Ah, talentosísimo también, Edén. Sí, hicimos un tema juntos. Muy buena mancuerna también. Y quedó hermosa esa canción. Y aparte tú tienes, tú y tu manager tienen una cosa que se llama Bohemios. Ah, sí, yo, yo la tengo. Cuéntame, tú la tienes. Mira que eso también fue por lo de Bohemiamente, chico. De veras, cuéntame. Yo cuando veía Bohemiamente, yo, pero ¿qué es Bohemia? ¿Qué es una Bohemia? Eso es muy de aquí también. Y yo, ah, qué chimba, ese soy yo. Yo soy un bohemio, yo me siento un bohemio. Entonces creé algo que se llama Bohemios, pero realmente eso lo creé con el muchacho que está ahí con Edén. Ok. Que es el que hace todos mis videos y todo lo que he hecho yo. Que porque quería ayudar a muchachos que me gustaran a mí. Como porque me he encontrado en el tiempo artistas que yo digo, Dios, ¿por qué, Señor, por qué no le das una oportunidad a este muchacho? Oye, ¿y cuándo viene Paola? No sé cuándo vendrá a Paola. Se manejan aparte, ¿verdad? Sí, 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 son equipos aparte. A mí me encantó verla en la colaboración que hice con Chiques. Sí. Me gustó mucho. Mucho, mucho buena runa también. Sí. No, pero ella tiene su equipo independiente. La otra semana sí llega porque vamos a estar, vamos para Sinaloa, voy a estar en donde ellos, en el rancho de ellos, que voy a grabar un disco completo. ¡Ay, qué maravilla! Estaré grabando un disco completo, autoría de él y producción de él y de todo. Buenísimo también el Dios Favela. ¡Guau! Muy buen cantautor. Hagan miles de canciones. Sí. Todas las que puedan. Voy a hacer siete canciones ahí con él. ¡Guau! Y muy buenas. Oye, ¿y no se te antoja de repente componer con alguna mujer? Porque también hay mexicanas muy talentosas. Sí. En los Ríos, no sé si la hayas visto, Erika Vidrio. Sí. La verdad es que, Chicuela, yo soy, me cuesta mucho escribir con otra persona. Con otra persona, a menos de que haya un como clic. Sí, o por ejemplo, como pasó con Edén, que yo escribí la canción y le dije, Edén, tengo esta canción, escúchala, quisiera que le metieras mano. Entonces, yo hice la música y unas palabras y él le cambió unas palabras y eso quedó hermoso. Así sí lo hago, pero sentarme con alguien a escribir, no, porque es que yo vivo la historia. Yo vivo la historia y yo la siento diferente. Claro. Hay otras personas que la sienten de otro modo. No digo que no, no cierro esa puerta, pero soy muy de escribir solito. Enséñame palabras colombianas. ¿Qué quiere decir berraco? Berraco aquí. Ok, la berraquera. Pues berraco es como fuerte, echado para adelante. Chingón. Chingón. Ok, ok. ¿Qué otra palabra es muy así, muy de Colombia? De Colombia. ¿Fresco? Fresco como tranquilo. Ok. Fresco, fresco, tranquilo. Es como tú, tranquilo. Tú, tranquilo, sí. Yo nervioso, ok. ¿Cuál otra palabra sería así como muy clave? No, la que más dicen en Colombia es chimba. ¿Qué es qué? ¿Cómo haces decir con madre? Chimba es como... Súper bien. Sí, bien. Es que es chimba. Está con madre, o sea, está con... O sirve... Es de Monterrey, entonces, allá decimos está con madre. ¿Cómo estás con madre? Eso. ¿Qué chimba? O eso. Uy, qué chimba es, qué chimba es. Sí, está con madre. Pero puede servir también en otras partes del país. Chimba es como... Como esa chimbada, ¿no? También, como... Esa chimbada, como que... Esa pendejada. Está maluco, sí, eso. Ok. ¿Maluco es malo? Malo. Ok. Estamos a punto de terminar esta entrevista, pero no puede acabar sin que me digas, aunque ya está con pareja, obviamente esto es un supongamos, chicas, nada más para que ustedes sean felices. Entonces, ¿cómo es la mujer por fuera y por dentro que le gusta a Jessy Uribe? Bueno, por fuera tiene que ser bonita. Pero rubia, morena, no importa. No, no, no. No más bonita. Bonita por fuera, pero por dentro sí yo creo que es muy importante. No quiero decir que... No, que sí me importa lo de adentro, lo de afuera también importa mucho porque entonces... Bueno, que eres honesto porque todos dicen no, no, que lo de adentro. Mentira. No, no, eso es mentira. Lo de afuera también. Lo de afuera también importa mucho, pero sí me gusta mucho una mujer que sea muy detallista. Yo soy muy romántico y detallista, entonces yo quiero recibir eso también. Claro. Eso a mí me mata, una mujer detallista. ¿Qué dices? Que se preocupe por mí como... Uno de hombre se lleva la maleta y a veces no echa ni calzoncillos, ni medias. Como que una mujer, mi amor, te empaque los calzoncillos. Oye, ay, qué lindo. Bueno, eso es una mujer. Exactamente. Eso es.